Saludas a mi hermano que se llama Kerry Capilla Ah bueno pues Hola Kerry Capija No juzgo Pero un nombre un poco raro Una cuenta Pero Pero si Ahora ya estamos haciendo un gameplay Oh no Me acabo de dar cuenta Oh oh no Así va el país Épico Construirla que grande Que grande Hombre que grande Redes sociales Como voy a construir eso Vale pero para ir a la central Oh mira está aquí el tren que bendición No no te vayas No pasa nada gente Lo vamos a coger No os preocupéis Ven aquí tren chuchu Te voy a coger Uh Oh Ah Ah no No pastilles No Tananananananana Pananananananana Pananananana 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 Tren Uh 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 Oh Oh no Oh 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 Ah Ah Oh Oh no Oh No Que no Que va a llegar antes el tren Oh 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 No me había cuenta de que estaba en el tren No pasa nada No pasa nada Y Moisés Tú no quieres darme últimas palabras Muy mal Te desheredo Así que Hasta la próxima Te desheredo Te desheredo Y